Hay una luz en algún lugar ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar No te olvides nunca Dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz en algún lugar ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar No te olvides nunca Dejes de soñar Nunca dejes de soñar Dejes de soñar Hay una luz Que no se ve Brilla desde adentro Desde la miñez Hay una luz Hay una luz En algún lugar Allí donde los sueños se hacen realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar Dónde quiero ir Dónde quiero estar Hoy la fantasía Hoy la fantasía Se hace realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar Dónde quiero ir Dónde quiero estar Hoy la fantasía Se hace realidad Hoy la fantasía Se hace realidad Se hace realidad Hoy la fantasía Se hace realidad Tira y abajo Tira y abajo Gracias por ver el Axel En este combate hubo 11 bandas, entre ellas el niño de tan solo 12 años que murió batiendo el parche de su tambor. Todos ellos fueron calonando el camino de la victoria, siendo sepultados en tierras paraguayas. ¡Aceptando retirarse, pero convenciendo a los paraguayos de las ideas de mayo, Belgrano con los experiencios volverá a Buenos Aires. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar. Hoy la fantasía se hace realidad. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar. Hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad.